Hola, hoy vamos a probar varios juegos independientes que han salido, no han salido, varias demos de juegos independientes porque ahora mismo y cuando digo ahora mismo quiero decir creo que ayer fue cuando empezó todo el mundo Starfield, Starfield, ayer se podía jugar, yo estaba diciendo USAGE 2023 es la hora, como cada año hacen una SAGE, significa Sony Amateur Game Expo, sin embargo los juegos no están limitados solamente a cosas de Sony, y esto lo tenía que haber mostrado pero no lo he mostrado. Es una exposición digamos donde la gente sube sus propios juegos, normalmente solía estar limitado antiguamente a fan games, a juegos hechos por fans de temáticas generalmente de Sonic pero no obligatoriamente a que sea solamente de Sonic, pero cada vez, cada año van saliendo más juegos independientes que también sacan aquí, algunos tienen inspiración en cosas de Sonic o de Mario o de Zelda o cosas similares, pero no es necesario. La gente está sacando aquí muchos juegos independientes y hoy vamos a centrarnos, voy a mostrar algunos que me han llamado la atención, son como 300.000. Todos estos, espera, espera, hasta aquí, son solamente los independientes. Luego los fan games son la otra mitad. Así que, hoy voy a mostrar algunos que me han llamado la atención, definitivamente no todos, voy a mostrar 6 o 7 a lo mejor. Y mañana veremos juegos de fan games que algunos, pues eso, utilizan generalmente de Sonic, hay alguna otra cosa por aquí. Nights, la temática de este año va de Nights into Dreams, hay 3 cosas de Nights, a lo mejor muestro alguna. Mañana, hoy mostraremos juegos independientes que a lo mejor es casi lo más interesante este año. Y voy a poner el primero, creo que tengo, creo que son 7, ahora lo vemos. Pero bueno, probaré un poquito de cada uno, son demos de todas formas, tampoco son los juegos completos, obviamente. Muchos de ellos están para precomprar en Steam, para poner en la lista de deseados de Steam. Si lo tienen, lo comentaré, pero estos dos primeros me parece que no. Y no tengo ni para joder idea de cómo estará el sonido de alto. Pero bueno, Saje 2023, o Sage, como se quiera decir, que más da. Y por algún motivo, ya digo, tiene como temática de Nights into Dreams, que es extraño, no es común. Pero bueno, primer juego, Boon & Goon. Este es interesante, aunque creo que solamente tiene un nivel en la demo. Me parece que solo tiene un nivel. Esto está bloqueado. Pero... Es así, entonces, uno de los más interesantes. Las mecánicas, he probado un poquito para ver que funcionaba. Decidme si el volumen está muy alto. Si no me decís nada, voy a suponer que está bien. Interrogación, espero que no esté muy alto y tampoco esté muy flojo. Espero que se oiga. ¿Eres un conejo cowboy que por algún motivo creo que tiene solamente un brazo? Y puedes disparar. Puedes ponerte como en una bola. Y puedes hacer Spiderman, que eso siempre está bien. Cualquier juego que puedas hacer Spiderman es automáticamente bueno. Y por algún motivo vas súper mega rápido que te mueres. Y hacer los saltos, calcularlos, cuesta un millón. Así que eso es bueno. Pero bueno, si para coger velocidad darle al botón este. Al R1. Funciona con mando, gracias a Dios. Y si lo mantienes pulsado, te haces una bola. Y puedes hacer así. Y coger infinito de velocidad. Ya digo, algunos juegos tienen cierta inspiración en Sonic, aunque no necesariamente. Hay cosas bastante interesantes. Esto es un poquito Sonic, un poquito Spiderman. Pero es que cada vez que tienes alguna mecánica de poderte enganchar con un lazo o con lo que sea, alguna parte, pienso que es como Spiderman. Pero la cosa interesante es que... Bueno, así puedes hacer Spiderman. Enganchándote a las paredes. Pero una cosa interesante que se puede hacer es esto. Uy, hacer un impulso para abajo. Y engancharte, lo cual hace que subas más, claro, de lo que deberías. Por la teoría de la conservación del movimiento y todo eso. Que por el rozamiento del aire deberías frenar, pero no. Porque puedes hacer un Spiderman aquí. Pero bueno, sí. Y cuando aparecen enemigos les disparas y eso. Eso es básicamente todo el tutorial. Vamos a hacer el primer nivel. Creo que solo tiene un nivel. Con un poco de suerte completo el primer nivel y pasamos a otra cosa. De nuevo. No voy a dedicar mucho tiempo a cada demo porque son unas cuantas y si no... ¿Tiene vídeo? ¿Tiene escena de vídeo? Ponme la escena de vídeo. Es Banjo-Kazooie también. No lo sabía. La mayoría de decían que este sitio está lleno de murciégalos. Pero mira, este sitio está vacío. Bla, bla, bla. Murciégalos. Creo que no tenía por qué haber visto esta escena. Oigo a alguien por allí. Míralo por ahí. Seguro que no es malo porque tiene gafas de sol. Me ha dicho que se está disfrazado porque que se haya octubre. O no, van a secuestrar a... Lo que quiera ser que sea eso. Boom, gracias a Dios. Pensaba que Bebebe es el personajillo ese. Estaba fastidiado. Creo que tenemos que derrotar a esta gente. Eso es todo. Buen trabajo. Mucha información relevante. Utilizan samples los mismos que el Jesse Radio en la música. Fantástico. Ah, y conseguir las monedas estas se supone que te da más velocidad. También. Pero no he notado una gran diferencia. Piu, 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 piu. La cámara se me va un poco de viaje. Es... Es uno de esos juegos... Creo que está hecho con un real, me parece. No estoy súper seguro. En los que... Joder, te estaba intentando disparar a ti, bichillo volador que está a mi lado. Y que definitivamente me había dado cuenta que estamos ahí todo este tiempo. Long. Eh... Son mapas de estos que son como súper abiertos. Y no... No te dirigen tampoco así a ningún lado en particular. Así que es posible que me vaya a perder muchísimo. Te he visto. Creo que no te he visto, pero sí te he visto. Eh... Ah. Había olvidado cómo utilizar el gancho. Puede. Se ha ido. A ver, un momentito. Utilicemos... Mecánicas... Para subir más alto. Tienes que estar relativamente cerca de una pared. O de algo para engancharte, si no te enganchas, que es lo que me está pasando. Hay letras, por algún motivo, para colucionar el rollo Tony Hawk. ¡Tú! Deja que te disparen. No vale huir a los cielos. Porque todavía no se maneja el gancho bien. Ya verás cómo te pille. Ya verás cómo te pille. Ah... Puedo ganar altura. Lo juro. O tal vez hundirme en la miseria una de dos. Vamos por aquí. No me interesa ese tío. Luego ya lo veremos seguramente. Si vayamos a la velocidad del rayo. A donde quiera ser que me lleve esto. ¡Tú! Tú eres el culpable. ¡Muere! ¿Dónde está? ¿Dónde está? No vale huir. Ah, se llama Steve. Su color favorito de bloques es el marrón. Acabo de pillarlo. La referencia. No la había pillado, ¿sabes? Me ha costado como 5 segundos. Esto no es Mirage Saloon. Se parece un poco a la decoración, ¿no? A lo mejor los sprites están basados en ello. Pero la canción no lo es. O sea, la canción es nueva, ¿no? Es casi lo que más me importa. Haces Spiderman. Nadie puede huir del Spiderserif. Sabía que aquí tendría que haber algo. Es el sitio más elevado que yo haya podido acceder. Ah, creo que dispararles realmente es para ralentizarlos. Tengo que literalmente tocarles. Tengo que pillarles. Hay checkpoints, pero estoy un poco en medio de la nada. No sé qué utilidad tiene. ¡Cámara! ¡Oh! Ahí había algo. Había una letra. ¿Podemos nadar? Más o menos. Puedo saltar en el agua. Fuera. Fuera de aquí, gracias. Los controles son como muy sensibles. En cuanto le das un momento para un lado, o giras la cámara para un lado, te vas súper lejos. He visto. Tengo que pillarte. Creo que son diez, ¿no? Los que ponía que tenía que pillar. Pero tengo súper la precisión en el culo. O sea que... Esto va a ser... Corre de forma aleatoria, ¿sabes? La libertad que tienes de movimiento, por lo menos, oye, es exageradísima. ¡Uy! Vale, a lo mejor no debería haber... He hecho eso. Da igual. Recuperado. Estaba calculado. Todo. Definitivamente no me estoy estresando. Es mentira. ¿Eso era un murciégalo de los que teníamos que ir a por ellos? Todo bien. Todo bien. ¡Ah! Es una letra. Pero creo... Tiene toda la pinta de que el mapa va a girar sobre sí mismo para volver hasta aquí. Aquí no había nadie. Lo estaba flipando in colors. Aquí tiene que haber alguien. Es muy remoto. Ven. Eres el culpable sin juicio ni nada. Pues el mapa no gira sobre sí mismo como yo pensaba. No sé cómo llegar hasta la letra N. ¡Uf! Dios, la cámara casi marea un poco. Seguro que es por aquí. Spider-Man. Spider-Conejo. ¡Guau, guau, guau! No sé por qué la cámara hace eso. ¡Ah! Tengo que poder llegar hasta ahí. Pero... De nuevo. No tengo suficiente control con el lazo. Vale. Creo que no me debería hundir tanto en alguna de esas. Entra. Entra adentro. ¿Cómo llego hasta aquí se supone? Ah, me tenía que haber tirado... No, podía haber llegado desde arriba. Lo que pasa es que no he visto el camino porque estoy cegarro. Vale. Fantástico. ¡No! Miene. ¿Sabes qué? No vamos a coleccionar las letras. He pensado. Creo que es imposible. ¡Hola! Te acabo de descubrir, ven. Muérase usted, por favor. ¡Eh! No vale. Era broma lo de suicidarse. ¡Ah! Dame un segundo que haga la vuelta al mundo. Te pillé. No te he pillado. Dame otro segundo que... ¡Fantástico! Ahora... Necesito... Si los contro... ¡Eh! Mira, creo que podría haber cogido la V esa. Bueno, da igual. Por aquí no he venido. Necesita... El juego este a lo mejor... Una flecha a lo crazy taxi para saber a dónde tengo que ir. ¿Por dónde hay enemigos? Porque esto va a ser cien por cien casualidad completarlo. No sé a dónde estoy yendo. ¡Uhh! Una letra. ¡Eh! Hay como una madriguera, ¿no? Seguro que... Sirve para algo. ¡Ah! No había muerto. Estaba enganchado, lo juro. ¡Eh! 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 No sé para qué quiero las letras, pero las quiero. ¡Eh! 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 Me haría que este enemigo me repele a... 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 a Ben. Cuando enciende la luz Ah, tú Tú sí que no tengo ni idea cómo capturarte Eres muy rápido para mí Rápido, muerte desde arriba Te pillaré A lo mejor tengo que ir desde arriba, de verdad Pero De nuevo, el lazo Tiene vida propia Molaría poder lanzarle el lazo A los enemigos Cuando te sale la retícula, además de dispararles A lo mejor poder lanzar el lazo y atrarlos hacia ti Molaría, no A veces puedo subir, a veces no puedo subir, vale Cómo Te capturo Sin que me veas y te vayas Yuju Es Bord Las Descripciones Son de coña, claro De cada De los De nuevo Murciegalos Que definitivamente es como se dice De capturas Ahora ya sí que no tengo ni idea Donde se supone que tengo que ir Antes tampoco Pero ahora menos Dios, el lazo Me ha vuelto para atrás Vamos a caminar O correr O dar vueltas Como las Conejos normales De interrogación Te he visto Otra cosa es que sepa capturarte Dios, es que vas como demasiado rápido Para tu propio bien Te pillé Me vale Me falta uno Como no puede ser de otra manera Creo que por aquí no he venido Pero al haber capturado ya este Dudo que sea por aquí Estaba poniendo el turbo En lugar de usar el gancho Está ahí arriba Eres Tú eres una letra Pero te cojo también El concepto está bien Pero Los mapas son Casi demasiado abiertos Como para saber Ah, no, eres una torreta Lo que se supone Tengo que hacer Es muy caótico Es súper caótico Imagina cuando le pillas Más a lo mejor Sabes el El toque a los controles Y no te estresas Pues Pues bien Pero todavía Todavía no estoy En ese punto Y no sé dónde quieren Que va Gravedad Cómo funciona A lo mejor es aquí Hola Es el enemigo Ah Espérate un momento No No tengo ni idea No tengo que ir Y hasta que no capture Al décimo No me van a dejar salir De aquí Claro Bueno, si no cancelo Pero Llevamos ya diez minutos Y de nuevo No tengo muchísimo tiempo Para dedicar a cada una De las demos Daré una pequeña vuelta Más de reconocimiento No recuerdo haber entrado Por aquí Me estoy dando cuenta De todo Bien El gancho El gancho Me traiciona mucho Creo que por aquí Definitivamente No he venido ¡Ajá! Soy demasiado rápido Para mi propio bien ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Muere Ajá Espera que a lo mejor Esto no sé si es el final Vale Rango de Pues ya me contas Es Vas demasiado rápido Vas Super demasiado rápido Ah, no Sí que hay más mapas Esto es un jefe No debería poner los vídeos A lo mejor Tampoco es la parte Más interesante Pero mirad al jefe Muere 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 No sabía Pensaba que solo había un nivel ¡Au! Es el lag Oye, es lag Está utilizando el lag En mi contra No vale Gancho, gancho, gancho Creo que esta no es la forma más eficiente de pelear Pero Tengo que ir por el barranco De todas formas Porque si no, no creo que no lo pillo A lo mejor podría ser impaciente un poquito Para variar Digo, no es que me vaya a dar con esos ataques Tienen área de efecto Sí me va a dar, sí Por cierto, no sé si tengo barra de vida O simplemente Que te peguen, pierdes puntuación Pierdes fichas del Poker Que hace que pierdas puntos ¿Se podrá fijar, creéis, la cámara en el enemigo? Porque yo creo que no ¡Ah! ¡Ah, es verdad! Tengo un botón para hacer Mofas Que no sé para qué sirve ¡Eh! ¡Eh! ¡No, espera! No es por aquí El juego está chulo Pero es Es Súper raro de controlar O sea, es Como demasiado sensible Que tiene sentido cuando los mapas Son así tan grandes Pero claro Intentas hacer alguna cosa de posición Olvídate Oiga, muérase usted Por cierto Que a lo mejor te estoy ignorando Y a lo mejor debería matarte Se me olvidan los contores Muerte desde arriba Aunque creo que me ha pegado él a mí ¿Sabes qué? Soy invencible A lo mejor no soy invencible Pero Vayamos Súper a saco Que es lo peor que puede pasar Que me den rango Z Pues me lo habré ganado Pero por lo menos La pelea será más interesante Peleando en el aire A lo Spider Conejo ¡Ey! Vale, ahí me he pasado He vuelto Me van a dar todas las letras Del abecedario de rango Pero me da igual Tengo 15 Vale Las fichas tienen que ser tu vida Porque de repente me quedan 15 Y me empiezo a dar miedito Por meterme a saco contra él Cuando claramente no es la solución Hay problemas Pero por otra parte No voy a dejar de hacerlo Engánchate Engánchate por Dios Oye No te vayas Un botón para fijar el objetivo También estaría bien A lo mejor lo hay Pero no le toca a todos los botones Perdí la Perdí el interés Por tocar a los botones Cuando descubrí Que había un botón Para hacer mofas Vale, voy a morir Voy 100% a morir Le queda un toque Oye, oye Engánchate Le quedaba un toque Buen jefe Rango D Creo que tiene que ser El mínimo 5 Cuenta las 5 Fichas Ya no tiene más la demo Bastante es Ah no He conseguido el rango C Ya me dirás Como Pues eso Es divertido Es caótico Que te muere Pero Eso es lo que hay Vamos a pasar a otra cosa Porque de nuevo Hay muchos juegos indie Este año Bastante interesantes Este era uno Que me había llamado la atención Pero hay más Y el siguiente Es El siguiente Es Este Es super De nuevo Todos los juegos son gratuitos Si os metéis en la página Que estará en la descripción Del vídeo Cuando se me acuerde De subir esto En Youtube Creo que este Lo voy a tener que bajar El volumen Ligerísimamente Perdonad Siguiente juego Legend Maker Es exactamente Lo que pensáis Que es Con ese nombre Juegar Es Tiene algunos niveles La demo Es Crea tu propio Llamémosle Aventura genérica En dos dimensiones Desde arriba Sin ningún tipo De Relación Con ninguna compañía Que le guste mucho Poner Cese Y desiste A las cosas La leyenda De aventurero Genérico Desde arriba En donde Y eso Oh wow Ha aparecido Un cofre Pero es Crear tus propios niveles Estoy jugando A un nivel Que ya estaba creado Pero ahora probaremos El editor Pero lo voy a probar Como 5 segundos Porque a mi Realmente Lo que me interesa Es Imaginaros El Mario Maker Pero sin Mario Vamos a equipar Cosas En sitios De equipar cosas Por ejemplo Así Tengo un gancho Es la leyenda Del Melda Es la leyenda Del Menda Au Vale Pinchos es igual A malo Au Au Vale Más pinchos Es igual A peor Parece que se ha abierto Alguna puerta En la otra habitación Guay Dame corazones Anda Pero si Es un Crea tus propios niveles No se a donde estoy yendo No puedo Coger Las piedras Uh Hay raticas Pero vamos Que hay muchas cosas Aquí Parecidas A muchas cosas Que a lo mejor Habéis podido ver En algún juego Similar Pero está bastante Conseguido Por lo menos Gráficamente Es curioso Porque ya Está muy inspirado En lo que está inspirado Bueno Del enemigo A los pinchos Maravilloso Es Au Oye No ha cambiado La sala Esta Ah claro El cofre Me van a hacer repetirlo Desde el principio Bien Tenía Esto equipado Sin haberlo conseguido Creo Abrir Abrir Cosas En otras Cosas Y ya Vamos a darnos Un poquito De garbo Al revés Pero Aunque Ya digo Está muy inspirado En eso Tiene su propia Estética Su propia Identidad Está bastante Chulo Y debería Spamear Más La espada Que Total No me Cuesta Nada Muere Ataque Cobarde No recuerdo Haber conseguido Una llave Tengo una llave Ahora Ah ok Explota Debería No Acercarme Tanto A las Cosas De explotar Oh Otro cofre Es raro Que haya Como diálogos No estoy acostumbrado Eh Si que puedo Coger las cosas Bombas Puedes utilizarlas Para hacer las cosas Que hacen las bombas Ahí arriba Para reventar La piedra Vamos Este nivel Es un poco Tutorial Pero bueno Si O sea Todo lo que Cabe esperar Está presente Como caerse Al barranco Así Estoy jugando Con el stick No sé por qué ¿Sabes por qué? Porque El juego este No me coge Nativamente El mando Tiene que utilizar DS4 Y creo que La cruceta No va bien Pero bueno Bomba Buen rango En la bomba Ah Hay gelatinados Gelatinados Consigo que me peguen Siempre Antes de pegarle Yo Se están peleando Las ratas Creo que La he cagao Creo que Resulto mal El puzzle Espérate Así mejor Mar La linterna Es un objeto Mira Están a serpientillas También Aquí vamos a ver Casi todos los tipos De enemigos Mira Oye que bien Aunque Dios No sé por qué Me cuesta tanto Pegarle al personal Nada por aquí Eso va a ser el jefe Hola jefe Es la muerte Yo paso Hola jefe Hola muerte Toma una bomba Me lo han dado en esta mazmorra Tiene que ser tu punto débil Todos saben cómo funciona esto No le hace ni puñetero caso Dame los corazones Devuélveme la vida Que me la has quitado Siempre cojo el corazón Cobro Es matemático No te rías encima Cachondo Sabes que El arco va a ser la clave El arco no es la clave Pim pong Tío No sé pegar Gancho Vamos a ver el otro nivel Tenía que haber jugado mejor al tenis Un jefe Vamos para allá Que el jefe este se me ha dado tan bien Que digo Vamos a hacer otro Estética de cuevas Hay distintas Ah Mira Es Nuestro querido amigo gusano Hamburguesa Aunque esta vez es como de piedra Es distinto Oye Me pregunto Si podré Una cosa que no puedo hacer Aunque a lo mejor puede ser una mejora No puedo mantener pulsado la espada Para hacer el típico Ataque en 360 O mantener la espada delante mío Que era una cosa muy recurrida En juego indeterminado De ninguna compañía Que le gusta poner demandas Por lo menos aquí no te puedes caer al barranco No esperaba que fueras para abajo No te voy a mentir Tengo bombas ¿Por qué no? Sigo intentando matar a los jefes con bombas No va a funcionar nunca A lo mejor se puede mejorar la espada No lo sé Esta es la buena La anterior era de prueba De prueba De prueba De prueba Mola que por lo menos se te quede guardado El inventario que tenías ¿Cómo me quitas tanta vida? Desgraciado Eso ha sido Muy salir donde ya estaba Tío No puedes pegarme Cuando te estás metiendo ya para adentro Un intento más No puedo usar la cruceta La cruceta no me va Y seguramente lo podría hacer mejor Con la cruceta Me gusta gastar Me gusta gastar Oye El otro jefe en el otro juego No te perseguía tan descarado Eso es nuevo Es más complicado ¿Por qué cojo las bombas Cuando tengo toda la bomba? No lo sé Tío Eres muy rápido Necesito pillarle sin que me vea ¿Este montículo de piedra ¿Es que es algo? Uuuh Nada Tío Dos toques seguidos No Sale muy rápido Muy sin avisar Oye Tío Eres muy falso Un intento más Pero lo voy a dejar por imposible Esto está mañadísimo Aaaaaaah Sígueme No te atreves Bombardea al enemigo Es la clave Ya te pillaré ya Guau Me quedaba un token Y me estaba fijando En mi vida La parte interesante De esto Como estaba diciendo Era poder editar Tus propios niveles Pero No voy a poder hacer nada Sí Dame un nivel nuevo ¿Qué tipo de mapa? ¿Mazmorra? Sí Nombre de tu mapa Ni siquiera voy a corregir El error que me ha dado Propreyer a uno Uuuh Ok Voy a tener que usar el ratón Para esto Obviamente Un momentito Anda No sé a qué le he dado Me abre la página Creo que es del Patreon O algo así Support Legend Vale Fantástico Estructuras La verdad es que la interfaz Está chula Paredes Ah Se me está moviendo El mapa del solo Para arriba Porque tengo el mando conectado Y yo creo que Me está detectando No es bueno que me detecte Que se va para arriba El solo ¿Sabes? No expira la mayor De las confianzas Ah Y puedes hacer zoom También Y puedes hacer varios pisos De profundidad Varios niveles Aunque no sé Cómo he hecho Para Cambiar entre un nivel Y el otro Debe ser esto Vale Hay dos pisos De profundidad Que puedes elegir Interesante Ah mira que bien Podríamos hacer una especie Como de arena En el medio Y un pasillete Alrededor Ah es fácil Puedes elegir aquí Ah y temática Solamente hay una Pero evidentemente Luego habrá más Y aquí ponemos una puerta 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 Y aquí ponemos una puerta Hace como que quiere ponerla No sé si es el mando Que me está interrumpiendo algo Mi mando Puede tener que cambiarlo Empieza a ir mal Cuando se empieza a ir El suelo para arriba Puerta Con llave No sé por qué No me deja ponerla Exactamente Tendré que crear otra sala Y conectarlas De alguna forma Hasta entonces No me deja poner la puerta O algo así Aquí hay otra sala Puerta Va de aquí A aquí Puedo poner decoración Por lo menos Esto sí que me deja ponerlo A lo mejor Vale A lo mejor esta puerta Tiene que ser Que te lleve A lo mejor No te deja Llevar Tiene que estar Entre dos zonas Interconectadas De verdad Véase Dos salas Uno junto a la otra Ups Perdón ¿Cómo borro? Ah Con el botón derecho O con la E Bueno da igual Esa sala está bien A lo mejor Te he creado otra sala A su lado Para que se puedan conectar No estoy seguro Cuál es el problema Sí Vale Esta sí que No puedes hacer No puedes hacer Lo típico De que tú te metes Por una puerta Y una transición A negro Y te lleva a otra zona Vale Eso es lo que estaba esperando Vale Vale Ahora esto tiene más sentido Vale Y por ejemplo Una tontería Que se me ocurre Y si yo hiciera Una sala profunda De dos niveles Aquí Podría conectar Esto con esto Aunque esté así Más lejos Sí Sí se puede Vale Ah ok Ahora entiendo El sistema ¿Cómo se ponen enemigos? Botones Enemigos Uh Había más enemigos Eh Arqueros Que seguro Que no fastidian Estoy creando El mejor nivel Del mundo Morir.exe Y un jefe Y el jefe En la sala Esta Ala El mejor nivel Del universo ¿Cómo pongo Al personaje Aquí abajo? Anda Puedo ponerle Con que empieza La lámpara Sí que es un objeto El boomerang Ala Defiéndete amigo ¿Cómo pruebo El nivel? Cámara Hay distintas Iluminaciones Uh Interesante Ah Y la música No noto Cambio Por ejemplo Arqueros ¿Cómo pongo Mi boomerang? Se supone Que tenía boomerang No tengo boomerang A lo mejor No está implementado Todavía Sabes que me falta También un botón De cubrirme Con el escudo A lo mejor Lo hay Y no lo he probado También sería De ayuda Sí No Mi mando Se está muriendo Se va para arriba El solo Eso no ayuda A la hora De tener precisión A lo mejor Por eso No me deje Moverme Con la cruceta Porque detecta Que me estoy Moviendo Con la palanca O algo así El nivel De creación Está muy bien De nuevo No tenemos Tiempo Ahora mismo Para verlo Súper en profundidad Pero Es una demo También Y además Es demo Cero punto No sé cuánto Eliminar este mapa Para siempre Si por favor No sé cómo Han podido hacer Antes Que fuera una cueva Porque aquí La única temática Que me sale Es mazmorra Pero bueno Anda Puedes hacer Desencadenadores Cuando llegas A cierta zona Ocurre algo O algo así Ah mira que bien Pongo un desencadenador Aquí que hace Cierta cosa Ah ok Vale Es más completo De lo que esperaba Pero aún le queda Aún Aún le quedan Cosas por Por meter Obviamente Tipos de enemigos Jefes Lo que sea No sé si tienes Escudo Ya digo Esto no es 100% Básicamente El link to the path Pero Pero casi Así que Es suficiente Por así Solamente De funcionar bien El mando Pasemos a otra cosa Visto queda Ojalá hubiera Matado al jefe Para ver que pasa Después de matar al jefe Pero Si se me va Para arriba El solo Pues difícil Otra cosa Porque aún Nos quedan Bastante juegos Que mirar Los siguientes Y esto Mola Sobre todo Porque puedo Cerrar el programa Este Para poder manejar Utilizo un mando De play 4 En el ordenador Y a veces No se lo toma bien Yo creo que eso Es uno de los problemas Que tengo Pero los siguientes Juegos Están en steam Porque tienen demos Las demo Las han sacado En steam También Y eso Me va a ayudar Sobre todo A no tener que utilizar Programas de terceros Para manejar El mando Que puede que de problemas Y Sobre todo Para poner La lista De deseado Directamente Porque Si tienen La demo En steam Puedes mirar Directamente La página El primero Es interesante Aunque Ya digo Son en juegos Espero que el sonido No esté muy fuerte Hecho con Unity En una ventana Súper pequeña Ahora aparece Big Boy Boxing Lo bueno es que Me pilla nativamente El mando Y no tengo que hacer Cosas raras Espero que esto No me dé problemas Ahora Es Básicamente También Juego no determinado Oh tío Hay polvo Por todas partes ¿Tiene voz? Maravilloso Esquiva Para los lados Y para abajo Estamos ligeramente En medio Básicamente Si Muévete Como una mariposa Golpea Pica Como una abeja Vale Puedes atacar Abajo Arriba ¿Qué botón? Va Empieza directamente Maravilloso Tengo que intentar Ir a por la cabeza Tiene pinta De que sea La clave Las animaciones Por otro Son bastante Bastante Cojonudas Pero ya lo estáis viendo Vamos Por lo que he visto En el trailer Hay unos cuantos enemigos Bastante He pillado Pero sí Es definitivamente Ningún juego de boxeo Tampoco Que exista ya Vale Tengo que darme cuenta De cuando tengo Lo del rayo Que lo uso A veces un poco Sin querer Solo tienes Tres toques Ok De volumen De volumen como está Por cierto A lo mejor parece que este es un poquito más alto Pero a lo mejor es soportable No tengo que bajarlo muchísimo Que se lo coman las ratas Está bien Pues está A las alcantarillas Buen trabajo Gracias entrenador Vamos a pegarles Eso es todo Qué lástima Pensaba que por lo menos iba a haber un combate más Además que esto Aún así El trailer está muy chulo Se ven tres o cuatro combates distintos Y las animaciones están muy muy chulas Así que abajo pone Estáis en medio Es prototipo muy muy alfa 1.3 Definitivamente es muy muy alfa Lástima Ojalá A ver Como estos juegos tienen demo en Steam Voy a garantizar que no sea Que es la misma demo Que hay en el Es que algunas veces En el En la página del Saje Puede ser que la versión que aparece no sea la misma Puede ser que la versión que aparece no sea la misma Esta tiene descargable pero Es que algunas veces tienen demo solamente en Steam A veces tienen demo en Steam Y demo descargable Espero que esta sea la demo Que correspondía Porque aquí hay una descargable Que no sé si tiene más contenido Pero bueno La idea ya la habéis visto Dios la verdad es que me salve a poco Si tiene alguna pelea más La demo La demo del Saje Luego lo comprobaré Hubiera molado mostrarlo también Pero bueno Pasemos a otra cosa En principio En principio Solamente voy a hacer live stream de esto Hoy y mañana Pero a lo mejor Si veo que me he dejado alguna cosa En el tintero Si veis que hay alguna cosa Que no está como debería O algún juego que me he dejado Si lo decís Por el Discord O en Youtube O donde veáis A lo mejor algún día De la semana que viene Puedo hacer un extra Y mostrar algún juego Que no haya mostrado hoy Porque esperaba Que el Big Box Y el Boxing Fuera un par de niveles Y dedicarle un rato más Pero bueno Vale Siguiente También tiene demo en Steam Espero que Ahora tengo la paranoia Espero Dejadme mirar Que aquí No tenga otra versión Y a lo mejor Este No veo el juego Que se supone que Aquí está Un segundito Aquí solo tiene La versión descargable En Steam Así que esta Tiene que ser la versión Vamos Ahora en este juego No hay duda Vale Siguiente El anterior se llamaba Big Boy Boxing Este se llama Boti B-O-T-I Aunque supongo Que lo pondrán ahora Quería más del juego De boxeo No te voy a mentir Bailan Overclocked Y Funciona con mando Gracias a Dios No estaba seguro Podría haber mirado Los ajustes A lo mejor El volumen parece Que está bien Esto me ha recordado Un poco a Ratchet & Clank Ahora lo veréis Y plataformeo A lo mejor Este está Un poquito más alto Veamos el vídeo Ahora justo al volumen Eso es parte de lo que Some bots here Are so inefficient Zero Every bot here Does a good job Can we open The package kernel Certainly Wow Cool Ah, a courier Yes This is Boti Welcome to Biotland, Boti A newly installed Bot has much to learn Boti is bound to make A few little errors That's part of learning You'll be Boti's infobots Please join me Overread our testing environment Los subtítulos Aten cuando quieren Pero vale Can't this go any faster Cool your code zero I hope you're not going to whine like this In front of our task manager I'm not whining Body Zero One Good Yes What's the task Oh, Zero You know what it's gonna be Okay So We've got a simple Integration routine here Boti Just follow the course Gather data And perform the necessary actions Simple I know you're more than capable of this Begin when you're ready Okay team Let's get as much data as we can Lo siento Pero Está el volumen Un pelín alto Y por algún motivo Le doy al volumen Y no se baja Guay Utilizamos el poder del ratón Hecho Mañana haré fangames Hoy estamos haciendo juegos indie solamente Mañana fangames Este juego me recuerda un poquitín Si, gracias Personajes que seguramente No se vayan a callar Durante todo el transcurso De la demo Me recuerda un poquito A Ratchet & Clank Y A lo mejor Al juego este Del robot Que salía La demo esa De Playstation 5 De poder usar el mando No sé que me estás contando Pero vale Serán un poco plataformas Un poco puzzles Supongo Astrobot se llamaba Puede ser No tengo ningún botón de correr Tengo un botón de hacer Una especie de Turbo Que aprovechar Espera que yo te ayudo Lástima Tengo doble salto Y creo que puedo medio planear Con las orejas Hacer Turbo También cuenta Como ataque Uy Susto 24 megas Supongo que Lo que he coleccionado Son megas Los coleccionables Son megas Guay Pero se supone Que esto es Uy Que hay por dentro Del ordenador Así que por dentro Del ordenador Hay Palet de carga De estos Apuesto a que no puedes Subir Para arriba Uy Doble salto No sé si tiene Español Como va a salir Directamente en inglés Supongo que solo tiene Versión en inglés La demo Rojo es igual a malo Ok Enemigos que matar Maravilloso Eh por lo menos El juego me detecta Que estoy usando Mando de Play 4 Que raro Me sacan los botones De Play 4 No suele ser muy común Es un buen detallico No sé en que motor Está hecho este juego Por cierto El juego del conejo Que hemos jugado antes Estaba hecho con un real El juego de boxeo Está hecho con Unity Porque salía la pantalla Al principio Pero en este no me ha salido nada Así que no tengo ni idea Estéticamente Tampoco se puede decir Nunca Ningún juego A simple vista Con qué motor Estará hecho Porque la verdad es que son tan completos Que siempre que le pongan Lo único que puede distinguir Es la estética Pero si no es una estética realista No hay gran diferencia Entre lo que puedes hacer Con un motor u otro Aunque también puede ser otro motor O yo que sé Que podría ser No sé qué estás diciendo Pero gracias Que merecería la pena Abrir una caché Que hay por dónde Yo no veo nada Pero bueno, sí Plataformea Amigo Tiene que haber alguna forma De hacer alguna culeta En el aire Eso siempre es obligatorio En un juego de plataformas También Correr, correr, correr Me recuerda mucho La estética Y lo de los personajes Haciendo por ahí Cosas Al astrobot ese Planea con las orejas Y a lo mejor Por la estética De las cajas Y no sé Si hay luego armas Ya digo Me recordaría también mucho Al Ratchet & Clank Pero puede que No haya mucho más combate Y no lo sé Y solo sea plataformear Ah, a esto te refería Ah, gracias Me habéis mentido Ahí pone que hay que darle R2 Sin embargo Tengo que darle Al R1 Pero vale Hemos sido engañados Uh, quiero eso Brilla Ahora es mío Gracias Bueno, hemos cogido Una criptomoneda Creo que hemos cogido Una criptomoneda Sabía que el juego este No podía ser así Tan inocente Nos quieren vender Ethereum O algo de eso Corre 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 Uh, combate Me acabo de dar cuenta Que cuando pegas Te salen como guantes A lo mejor Un 1 y medio De la peserita De nuevo Eso es mentira Me queréis engañar Es R1 Pero a lo mejor Lo de los controles No está todavía Es un alfa La única cosa Que no me Que a lo mejor No me gusta tanto Sabes Es el 0 y el 1 Aquí presente Que definitivamente En todo el juego Cuando salga entero No se van a callar Ni un segundo Pero vale Gráficamente Y estéticamente Está muy logrado Eso sí Bonico es No te voy a decir Que no es bonico Porque es bonico Ahora Falta Que pase algo Necesitamos Que nos invada Un virus O algo así Y se empiece A liar Parda Porque El estilo Lo tiene Ya digo Falta la trama Quiero conocer El rico olore De esto Y cuando hablo Con la gente Me parece un diálogo Como que puedo pasar El diálogo No sé cómo pasar El diálogo Pero vale Hay muchos detallicos En las animaciones Demasiado De nuevo Como lo del astrobot Pero dónde está El drama Interpersonal Entre los bichos Estos También me falta Un botón De correr Aparte Del teletransporte Este raro Oh Ah mira Puedes abrir Las cosas Voy a avanzar Porque como me pongo A explorar Todos los recovecos Y ver Todos los personajes No sé abrir Ah Jope Vale Sí Mejor Eh Que han activado El generador Sube Uh ¿Ves? Eso parece chungo Ah vale Destruye las plataformas Jo Tiene que haber algo Por ahí ¿No? Ah ¿Ves? Es una criptomoneda Se llama Botcoin Me cago en Ah no lo cojo Espera Llévame Bien Buen trabajo No sé No sé cuando el juego Cuando el juego Tiene una estética Como tan inocente Estoy esperando A que tiene que ocurrir Algo chungo Y que empiece todo A destruirse Ya digo Que nos Infecten O algo El sistema Y se empiece A liar Parda No puede ser así Todo tan Bucólico Pintbol Voy a seguir un poquito más Y cambiamos de juego Estéticamente parece muy avanzado Da igual Sigo pensando Que alguno de los dos robots Estos nos va a traicionar O algo Ah Un código QR Trajes Ahora voy a rayas Ah mira Llevamos un traje de seguridad Perfecto Vamos a la obra He activado el generador Sin darme cuenta Que había activado el generador Estoy haciendo las cosas Sin querer Más rápido Más rápido No hay tiempo que perder No sé a dónde estoy yendo Yo no he sido Anda mira Ah Si que tenemos Fallos Pero simplemente son cosas Que me ralentizan ¿Cómo me las quito de encima? Porque ya está bien ¿No? Ahora Ah Espérate un momento Hay un segundo botón Para el generador Esto no está activado Por ahí Corre 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 Dios Necesito un botón de correr Tu velocidad normal Es demasiado lenta Me da angustia Parece que vas Pisando huevos Ajá Lo sabía Vale El generador El generador este Esperaba que por algún motivo La energía que creara Te podía hacer planear Más alto O algo así Pero bueno Por algún motivo Pensaba que iba a haber Más combate Tal vez después de la zona Esta tutorial Interrogación A ver Están muy bien Los controles están bien Aunque vas como un poco lento Ojalá fueras un poquito Más rápido al caminar Lo único que me falta es Un objetivo Un algo que hacer Pero bueno Supongo que esto es un poco Introducción Au Dame el corazón Que la leoparda Antes Eh Nuestro objetivo Es coger Botcoins De estas Ya verás Como al final Todo esto va a ser una trama Va a ser Una trama de estas Para venderte JPG de monos O algo de eso Y la vamos a tener Es como el astrobot Pero el astrobot Si que tenía algunos niveles Que Oye Un momento verde Es malo Ah ¿Será? Me ha engañado A lo mejor Luego ya digo Lo normal Es que luego haya más cosas Obviamente Esto no será Representativo Del juego final Cuéntate algo Cuéntate algo Speedrun Me estoy saltando Muchos secretos Posiblemente Pero a la velocidad Que vas Dios Ah El cartucho este Es un punto de guardado Lo acabo de pillar Muérete Plataformer No es que sea Lo más difícil Del mundo Tampoco Siempre que no me pueda La impaciencia Siempre que no me pueda la impaciencia Anda Esto se rompe también Pelea 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 Pero es como demasiado ponico, macho. O sea, el tiempo que le han tenido que dedicar a los gráficos... Ah, vale, esto creo que lo había olvidado en el trailer. Es un minijuego. Algo nos dicen que deslizarse es todo. Bah, da igual. Tienes que seguir el ritmo. Es como... ¿Cómo se llamaba el juego ese de ritmo que había? No. Había un juego que tenías que ir con el ratón moviéndote en varias hileras y seguir el ritmo. Y tiene pinta de que esto es eso. Ah, vale. No sabía que había espaculos. Ya hemos llegado al juego. Ha costado, pero ya hemos llegado a la jugabilidad. Esta es la parte importante. Más de esto. No hacía falta seguir eso, ¿verdad? Tobogán siempre es bueno. Otra vez, otra vez. Ah, mierda. Creo que esto es hacerlo otra vez. Lo había dicho de broma, pero otra vez, otra vez. Me he ido completamente. La canción no es nada del otro mundo, pero sigue siendo un tobogán feliz. Había un juego que era eso. Básicamente la misma estética, además, así de varias líneas con bloques de colores para ir haciendo el recorrido. Estamos llegando más cerca, pero creo que no voy a llegar porque hay otros juegos que probar. Eh, sí, sí, sí. Lo que tú quieres decir. Uh, lava. Bueno. Fuego digital, lo que quiera ser. Las cosas de colección se me ha olvidado mencionar, pero son archivos comprimidos en Zil. Aunque todo el mundo sabe que los archivos buenos son en WinRAR y no comprar nunca la versión de pago. El ejemplo final creo que va a ser el mensaje ese de... ¿Quieres comprar WinRAR? Y esta vez no podremos decirle que no. Hiciste un 92%, ¿te da una comparación del 100%? Pues a lo mejor. Voy a comprobar los talleres demasiado lejos. No sé si voy a llegar al edificio ese del medio, pero parece que queda poco... Tú dame otro tobogán, con eso ya soy feliz. Los requisitos son completamente... Son... Súper fácil, ¿no? Uf. El juego este a lo mejor es más para un público así, más infantil, ¿no? Ya digo, por lo menos al principio parece que no hay... Un gran peligro a la hora de hacer nada. Pero bueno, oye. También tienen su mercado. Parece un poco eso, mi primer plataforma. Aunque de nuevo, la estética me recuerda muchísimo al Astro Boy ese. Voy a intentar hacerlo más o menos rápido. Quiero llegar un poco más... Palante. A ver si meten alguna otra mecánica igual que han metido el tobogán. Pero hemos tardado un poquito en llegar al tobogán, ¿no? No sé si va a haber mucho más ahora. Pero bueno, no sé. Definitivamente... Uf. No hay muchos juegos como este. Es interesante. Vale. Al final, por... La ansiedad, me estoy muriendo otra vez. Ah, no. Digo, ¿eso no es el sitio? Ese no. No, es... Es otra... Otra botcoin. Malditos juegos para publicitar criptomonedas, si es que... Aunque seguro que esto es mejor que cualquier cosa que haya salido relacionado con cualquier criptomoneda. Que todas van a tener su metaverso y su polla. No van a atiendan. ¡Un perrito! Creo que me da velocidad. He visto el caché este. ¿Qué me pillas? No me has pillado. Esta vez no. Me acabo de acordar que empujar también es una opción válida. Oye, ¿Anthel? ¿Tiene vida por ahí? ¿Qué? Pasando. ¿Qué? ¿Qué? A lo mejor sí que os tengo que pegar. Yo no quería. Espérate un momento. Ahí hay un cable, ¿no? El cable... Me hace falta... Me he saltado algo seguro. No se ha visto. O a lo mejor era por aquí todo este tiempo, una de dos. Definitivamente es para gente con poca... Con déficit de atención, ¿eh? Los robots están todo el rato... ¡Haz esto! ¡Haz esto! ¡Sí, sí, sí! Lo cual a mí me viene bien. Soy de distraerme, pero... Toca botones. Más botones. Es el juego de los botones. Y ahora hemos autodestruido el mundo este. ¿Hemos despertado el apocalipsis digital? Dime que sí, porfa. Tiene que haber algo chungo. No puede, ya digo, tener una estética tan así bonita sin que no pase algo chungo. ¿Ves? Ahora sí. Así sí. Y si me das un poder para ir un poco más rápido al caminarme uno a tu bando. Satanás digital. Hemos invocado al ciberdemonio. ¡Uh! Nivel completado. A ver si lo adivino. Esto es... El final de la demo. Hay siete cachés y solo he cogido una. Guay. Sabia. No... Te lo iban a dejar en la parte de... Van a pasar cosas. No. Mis cosas. Fantástico. Tenía que haber algo más. Es que tenía pinta. No sé por qué había algo que me decía algo. Tiene que liarse. Tiene pinta de que se vaya a liar y no sé por qué. Vale. Pasemos a otra cosa. Siguiente demo. Esta al final ha estado bien. Sabía que tenía que haber... El tobogane. Necesito más toboganes. Pero por lo demás, bien. Los dos últimos juegos que tengo para hoy. Outclass Hunter. Que ha estado saliendo muy... Este juego he visto yo cosas antes. Algún trailer han ido mostrando por ahí en redes sociales o algo que he visto yo ya de este juego. Y tiene estética como mezcla entre 2D y 3D interesante. ¿Quieres permitir? Sí, sí, ¿por qué no? Virus.exe. Ahora, te habías abierto en pantalla completa. No te me pongas luego en pequeñito, por favor. Méteme todos los virus que quieras, pero ponte en pantalla completa. ¿Eh? ¿Será posible? No lo he probado este juego. Está demasiado alto un segundo. Este sí que te voy a tener que bajar un poco. Y creo que no funciona el mando a justo el único juego que no he probado. Mentira, hay dos juegos que no he probado. Oh, wow. No me funciona nada. Estoy atascado en la pantalla de inicio. Le doy con el teclado, le doy con todo y no va. Y eso es un problema. A lo mejor voy a tener que desconectar el mando porque no me lo reconoce o algo así. Bueno, definitivamente me lo reconoce porque me deja pasarme la intro, pero no me deja entrar algo. Ahora sí me deja entrar al juego. Vale, dejarme ver se lo puedo poner en pantalla completa antes que nada. Porque jugarlo en ventana va a ser un poco triste. Por supuesto tiene un vídeo antes de poder meterme en ninguna opción. Obvio. Lo puedo poner momentáneamente en pantalla completa falsa, pero ¿sabéis qué? Tengo la solución. Ala, ya no tenéis pruebas. Tiene un vídeo. No sé qué están diciendo porque tengo el volumen un poco bajo. Seguro que es muy importante. Ahora lo he bajado mucho, creo. ¿Los dientes de sierra en las sombras? ¿Puedo ponerte en pantalla completa de verdad? Me da la cosa tener... Resolución. La que te salga a ti de las narices por no ponerte en pantalla completa. Pusemos el ratón porque esto no quiere. Gracias. Sí, sin creación vertical, por favor. Sabía que las influencias estaban ahí. FPS máximos. Desactivado. 30, 60, 120, 144 las normales y Robo Blast. Esto es 35 FPS por segundo, que es Doom. Seguro. Lo sabía. Uf, puedes cambiar el... 60 me parece un poco bajo. Vamos a subirlo a 80, digamos. A lo mejor un... Vamos a dejarlo así, pero luego a lo mejor lo tengo que subir. Escala de resolución. Todo en guay. A lo mejor Super Sombra no hace falta. Sí. ¿Tiene Ray Tracing? El Ray Tracing sí que no lo voy a activar, pero seguro que es el ya. No, pero el caso es que este juego, que yo sepa, sí que voy a tener que alejar un poco la cámara. Voy a tener que poner un poquito más alto el fill of view. Por lo menos 75. Es que está que la cámara como demasiado cerca y me parece que no iba a ser bueno. Eres súper rápido. Ya digo, la estética esta de 3D más 2D es una cosa muy de Doom. Y si hablamos de Doom con furros, o y Robo Blast 2 suele ser la referencia. Pero no... No está hecho en Doom, que yo sepa esto. No sé los controles. Puedo poner el chat ya debajo, por cierto. Porque arriba tenemos un mensaje muy importante de que esto es una versión beta. Cuidado que pueden cambiar las cosas. Gracias por jugar. Esta demo tiene un nuevo nivel. Es que creo que ha habido otra demo antes que eso. Pero vale. Se supone que somos Sio, un buscador de tesoros. Un buscador de cazar recompensas, pijo. Así que imagino, y llevas como dos cuchilletes, que esto va a ser una especie de mezcla entre Sony Robo Blast 2 y puede que algo así estilo Metroid. Pero no estoy súper seguro. Los efectos tienen como demasiado efecto para ser como muchos gráficos, para ser... Muchos efectos de partículas para ser esta estética de juego. Pero bueno, me vale. Voy a quitar el ratón que estaba ahí un poco en medio. Probemos. Espero que me expliquen los controles porque no tengo ni idea de cómo serán. Y ahora he bajado el volumen un poco de más al final, de verdad, eh. Mientras estamos en esa transición. Dejarme arreglarlo porque tiene música y no se oye apenas. Esto se puede manejar también con teclado y ratón. Y aunque parezca raro manejar un juego así de este estilo con teclado y ratón. De nuevo, de tener experiencia Sony Robo Blast 2. Antes de que metieran buena compatibilidad con mando. Le acabas pillando el truco. Se suele acabar manejando bastante, bastante bien. E imagino que los controles eran el típico WSD. Mover con ratón, atacar con botón izquierdo y con botón derecho. Sí. Estilo de control un poco Sony Robo Blast 2. Pero es que al fin y al cabo, ¿qué estilo de control le pones? WSD. Y cambiar la cámara con el ratón. Es lo que tiene. Vale, tú eres un enemigo, no estaba seguro. Y por algún motivo pierdo dinero cuando me pegan. Y eso no lo sabía. Tengo una especie de jackpack. Para planear, aunque, Dios, con toda la inercia que tienes, porque este juego conserva bastante la inercia. Es raro de manejar. Saltas demasiado, tienes mucha conservación de movimiento. Es como que los saltos están como flotando para que sean precisos. Parece que el plataformeo... Espero que no haya muchas zonas de plataformeo. No va a ser lo mío, pero bueno. Continuemos. ¿Cómo? O sea, el jetpack este... Realmente solamente te permite planear un poquito. No me deja ganar altura, que es lo que esperaba y desearía. Vale, vamos para allá. Deshámonos de hacer el nada. Y a algún sitio llegaremos eventualmente. Sí, esto me parece... Los efectos de agua están logrados. Tengo un plan. ¿Quién necesita plataformear pudiendo volar? A ver, ya lo he comentado antes. Hoy estamos jugando solamente juegos indies. Mañana jugaremos juegos fangame. Si tenéis algún juego que ya... El Sonic... No, perdón. El Murro Kingdom Fusion lo tengo para mañana. Pero si hay alguno en particular que queráis fangame antes de mañana, decírmelo. Aunque puede, puede que no me se olvide. Es una posibilidad. Vale, esto es morir. Por lo menos no me cuesta dinero. Tío, mira que rebotes. Tiene demasiada velocidad. No lo comprendo. Uf, y encima darle dos veces al botón de salto es un impulso hacia adelante. Lo cual es más velocidad todavía. Vámonos por el bosque. Al fin y al cabo somos un animal silvestre. ¿Qué era eso? Parece coleccionable. Y coleccionable significa bueno. He visto algo aquí. Eso. Es una lámpara. Ha traído a la luz. Sí que me cuesta dinero morir. Espera, no, un momento. Eso es malo. Sí que me cuesta dinero... Morirme. Quieto, parado. Tío. 600 o por ahí, además. Vamos a acabar endeudados que te mueres. Vale. Estoy probando un poco los controles y a lo mejor no es el mejor sitio al lado del barranco para probarlos. Pero si me echo para atrás al final parece que puedo contrarrestar un poco la inercia. Pero es que es otro de esos juegos que va tan rápido que la primera vez se cuesta mantener el control. Guau, guau. Guau, guau. Da igual, ya está. Estamos en positivo. Mientras no tengamos que pagar por salir a explorar a los planetas, ha sido una buena aventura. No me hagas estas cosas. ¿No ves que no... No ves que... Ah. Esto no es morir. Digo, saltos angostos así sobre un barranco no es una buena combinación. Pero aún no es que no parece que vayas a salir tan disparado para adelante. Es muy difícil frenarse en el aire. No me gusta mucho cómo se manejan los saltos, la verdad. Porque tienes que coger inercia en medio del salto para avanzar, pero luego frenar cuesta un montón. Entonces lo normal es pasarse. O si no, intentas hacerlo entonces menos y no llegas. Es muy preciso. Demasiado. Por Dios, quiero llegar a algún nivel. De verdad, esto estoy bastante claro que es el tutorial. Ahora, por lo menos estamos sacando dinero. Dos minutos aquí en el nivel. Posiblemente solamente en estos tres troncos de la muerte. Necesitamos un poder de volar. El jetpack hay que meterle un turbo para poder salir disparado para arriba. Porque esto no se aguanta, menos mal. Madre mía, qué mal. Ah, que esto es un checkpoint, que no es el final. Uy, ahora sí que me muero. Es que salto de precision subsonic se puede hacer. Pero, Dios, me cuesta acostumbrarme a la potencia que tienen estos saltos. Eso, no sé. A ver, frena. Ahora. Y mira que la plataforma está grande, pero... Aún así me cuesta... Me cuesta calcularlos muchísimo. Pero una exageración. Vale. Espacio para correr. Correse libre. Extraño zorro cazador de tesoros. O sea... Cazarrecompensas. Recompensas. No sé por qué estoy pensando. Estoy pensando por Kenuckles y lo de buscador de tesoros. Y entonces estoy mezclando conceptos. Pero vamos. ¿Ves? Así de grandes tienen que ser todas las plataformas. Para que pueda aterrizar en ellas, por favor. Necesita un poco menos de... O sea... Un poco más... De... No sé. El control en el... En el aire... Es como que cuando... Cuando te... Cuando sueltas... Cuando quitas los pies del suelo. Ganas inercia. Es... No sé. Me tengo que acostumbrar. No es muy preciso. Y un juego de este tipo parece que necesitas la precisión. Meta. Eventualmente. No me lo puedo creer. El jetpack. A lo mejor el jetpack lo tengo que utilizar para intentar... Nivelarme. O algo así. O calcular. No sé cómo... Cómo hacerlo. Vale. Esto... Esto sí que es matar gente. Cámara. ¿Sabes cuál es uno de los problemas? Que el jetpack está en el cuadrado. Por defecto. E intento atacar con el cuadrado. Que esa es otra. Hay secretos como Doom. Puede ser. No lo sé. Vale. Meterme por delante del enemigo no es la mejor idea que he tenido jamás. Ataquemos por detrás. Sin que se dé cuenta. Lo he matado, pero creo que ha sido una muerte doble. Buen trabajo. Esa es la voz. No. No, no. profunda para ser un zorri... un zorrillo así, un furro, ¿no? aunque quién sabe. Winona somos nosotros, vale, por algún motivo pensaba que nos quedara el otro. En esta demo, aunque ponga que eso es el final, también hay... no, hay dos niveles más. Goodlands y Alpha. Eh, qué demonios, seguramente esta sea la parte nueva. Creo que es Alpha Sans o algo así. Creo que lo otro puede ser que lo hayan mostrado en alguna otra demo. Ah, oh. Vale, no. Ahora entiendo, son los tres niveles que hemos hecho. Tenía que haberle dado a volver al jugo, no aquí. Hay un... ¿Hemos hecho el tutorial? A lo mejor en el tutorial me explican algo más. Voy a hacer el tutorial también. Porque creo que a lo mejor hay alguna forma de saber saltar. Sí, no me cuentes tu vida. Se supone que... vea al metro para el capítulo 2. Ok. Como siempre dejo el ratón en medio. Amigo, hay otro nivel aquí, pero... voy a hacer el tutorial un segundito. No vaya a ser que me den explicar algún control que no haya comprendido. Pulsada para saltar. ¿Cuidado puedes hacer tus propios checkpoint? Mira, eso no lo sabía. Hover con el jetpack, sí Aaaaaah Este ataque tiene auto aim ¿Ves? Eso ayuda. Seguramente en muchas plataformas podría haber ido de enemigo a enemigo y hubiera sido más fácil. Tenía que haber hecho el tutorial, es que no lo he visto. Literalmente cuando estaba probando a ver si podía poner la resolución le he dado a empezar la partida sin querer. Y que fallo, vale. Vamos a ver las arenas del desierto, ¿cómo se llame? Y pasamos a otra cosa. Toda forma es que de nuevo creo que solamente tiene esos dos niveles esto. Llévame al desierto. Dios, odio que el ratón se me quede ahí en medio. Casi me muero en la pantalla de... ¿Cómo he caído ahí abajo? ¿Cómo lo he vuelto a hacer? ¡Vámonos! Puede que el nivel este sea más abierto, ya veremos. Mira, no me pongas mucho plataformeo. Aquí siento que los FPS... Vale. Arenas movedizas. Aquí los FPS siento como quedan más lentos. Le han puesto efectos de estos. Yo creo que tiene que ser algún efecto de sombras, algún efecto de esos que tiene activado lo del... Anda, ¿puedo comprar refrescos? No, gracias. Es lo peor que puede pasar. El caso es no gastar. Dame. Me he pedido usar el ratón para esto, no sé. Tengo que hacer el ataque este guiado más a menudo. Está cheto. Además, puedo ir hacia los cadáveres de los enemigos. Ah, sí. Ascensor. Espera, vuelve. No sé plataformeo. Vale. El ataque de transporte hay que tener cuidado porque nos podemos meter en la geometría. O sea... O sea, hacerlo más aún. Chetos, chetos, chetos. Muy chetos. Eso de atravesar las paredes está un poco feo. Ahora sí. Ahora es cuando. Te juro que... Por algún motivo, cuando saltas... Pierdes toda la resistencia. O sea, ganas velocidad descarado. ¿Quién ha puesto ahí ese hueco? Uuuuuh. Eso es malo. Tenía para haber creado mi propio checkpoint, pero pensaba que iba a haber checkpoints normales. Y no lo he usado. Pues nada. Ah, tampoco estamos tan lejos. Ascensor. Gracias. ¿Podrás morir aplastado? Es una cosa siempre interesante de comprobar. Ah, qué demonios. ¿Sabes qué? Dejarme un segundo. Es por la ciencia. Ah, ok. Creo que no puedes morir aplastado. Buena noticia. Da igual, da igual. Volvemos al checkpoint. ¿Ves? Menos mal que he hecho el tutorial. No me pidas hacer saltos de precisión. Oh, porras. Ah, el checkpoint está más adelante. Uy, espera. Pierdo dinero. No querrán que aterrice ahí, ¿verdad? Lo que quieren es que haga esto. Joder, es que parece que va a avanzar más. Entonces me freno. Entonces se frena de más. Es raro los controles en el aire, de verdad. Muchísimo. Suicídame. Creo que si me comprometo puedo llegar hasta el final de una. Pero claro, me he frenado y entonces luego se frena de más. No sé. No le he pillado el toque. Vuela, sigue volando. A toma por saco. Aunque aquí había algo. No. Sí. ¿Qué es todo esto? Secretos, secretos, secretos. El principio del mapa, maravilloso. Era, camino alternativo. Escaleras. El jefe final. Pero por ahí no puedo subir o sí. ¡Aaah! Esto hubiera sido más fácil. Son dos caminos simplemente alternativos. Ok. Honestamente, ese camino era bastante más fácil. Me gusta el ataque de hacer auto. Hay malos enemigos. Lo que no me gusta es caerme al barranco. Allá abajo hay algo. Ah, qué demonios. Eso es un cristal. Nada. Total, ¿quién necesita vivir pudiendo suicidarse? Tío, he saltado, lo juro. Tengo testigos. Y un kilómetro de pruebas. Que le den. ¿Quién necesita seguir el orden normal de las cosas? Hemos llegado. No se ha... Pequeño problema. Desniveles. Cuando hay desniveles y como tienes mucha velocidad siempre, no te deja saltar. El juego este... Hay una cosa que tienen que implementarle. Que es el tiempo de gracia. Cuando abandonas una plataforma poder saltar en el siguiente décima de segundo o por ahí. Ah, el cactus te mata también. Porque si no... Te la lían. El juego es bonito, la estética mola, la idea está bien. Pero ahí he saltado, pero como hay un pequeño desnivel, empiezo a estar en caída en lugar de andando por el suelo y ya no puedo saltar. Eso... No es súper difícil de implementar, pero tienen que implementarlo, es obligatorio. Si no tienes que saltar mucho antes. Como el mapa es así con tanto desnivel, con tanta cosa... Y es que no me lo espero. Botón. Activar botón. ¿Eso debe activar la plataforma que antes estaba parada? No. He hecho algo. Frena, porque si no no voy a poder saltar. Ey, sí, bien, menos mal. Ahora no llega hacia donde yo creía que íbamos a llegar. Hola. Ahora estamos aquí. Significa eso lo que significa... Y no se ven venir los saltos. Esos son los FPS en modo roboblar. Una pregunta. Podría haber venido por aquí sin tener que haberme metido... Vale. Ok. Voy a haberme saltado a medio nivel todo este tiempo. Los FPS simplemente limitaría el juego a 35 FPS. He atravesado el nivel al hacer... El ataque auto-aim hace que atravieses la geometría del nivel. Madre de... Me están cobrando por esto, ¿no? Deja de ir la arenica. ¿Sabes que vamos por aquí? Elegir otro camino siempre ha sido la solución. ¿Qué demonios? Y sin embargo esto me automata. A lo mejor si hubiera ido más rápido... Podría haber llegado a la otra plataforma directamente. Por aquí no es. Tiene toda la pinta como de que pudieras llegar de un lado a otro... Pero no lo voy a volver a hacer. Estoy perdiendo mi delicioso dinero. Vamos a no hacer nunca más el ataque este que... Que ataca a los enemigos automáticamente... Porque hemos descubierto que es nuestra destrucción automática... Para atravesar el suelo. Me falta un poco mejor de control en el aire al juego este. Por lo demás está bien. Un poco mejor de control en el aire... Y poder hacer... Que cuando abandonas una plataforma y le das al botón de salto... Durante la siguiente décima de segundo... No tiene por qué ser mucho tiempo... Después de abandonarlo que es... Ya digo, es... El tiempo de gracia... Tiene otro nombre, pero vamos... Es una mecánica que se suele implementar en muchos juegos de plataformas... A este juego le hace bastante falta. Sobre todo cuando a veces no se ven venir los saltos. Por lo demás está bien. Es eso que Dios... Literalmente me mata. Y ahí no llego. ¿Cómo quieres que llegue...? ¿Eh? Y tengo que ir lento porque... Madre mía. Se va un montonazo. Al jefe creo que nos lo podríamos haber reventado haciendo el ataque este de... De automa... Ah, era por aquí todo este tío... Ahí ya he estado. Por aquí no es. De verdad que es por ahí, pero... Pero no... No llego. No tengo doble salto. ¿Me estoy perdiendo algo? No llego ahí arriba, ¿verdad? ¡Oh! ¡El jetpack! Si lo haces cuando estás subiendo... Sí que subes. Si lo haces cuando ya estás un poco en caída... Bajas. ¡Uuuh! No lo había entendido. Eso haría falta explicarlo en el tutorial. ¡Uy! Ahora sí que llego, claro. Claro. Esto cambia las cosas. Aún así no te creas que llego muchísimo, ¿eh? A mirar. Creo que vamos a dejar el desierto este... Una lástima. No sé por qué los controles... Se me dan fatal, 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 fatal. En el tutorial decían que podías mantener hover, ya. Pero no me decían que si lo hago inmediatamente después de saltar, subo. Si no, desciende lentamente. Esa es la parte que no me dicen. Eso es lo que me interesaría. Poder llegar a partes más elevadas si saltas e inmediatamente haces lo de planear. Porque he estado planeando, pero planeando siempre caía más lentamente o me mantenía a la misma altura. No subía. Los controles... Los controles... Me cuestan. No sé de qué forma habría que refinarlos o es que lo estoy haciendo mal. Pero bueno. El último juego que tengo para hoy... Este me interesa bastante, bastantillo. Y por eso me lo he dejado para el último. Este definitivamente es de mi interés. Siempre que quiera abrirse... Mando recomendado, imagino. El juego se llama Extreme Formula. Y es... Definitivamente un juego que tampoco se parece a nada que hayamos podido ver. Y que definitivamente ninguna compañía haya decidido dejar de sacar juegos suyos por algún motivo. Desde hace años. Mecánicas avanzadas. Bla, bla, bla. Cuanto más rápido vayas, más oxígeno generas para el turbo. Hacer turbo... ¿No? Y coger turbos que hay en el suelo te hace que tengas overboost. Cuanto más lo hagas, más turbo. Pues vale. Definitivamente... Tengo que bajarlo un poquito solo el turbo. ¿Qué tal así? Pero sí. Eh, historia. ¿Por qué no? No sé si tenemos... Ah, no. No puedo hacer modo historia. Está bloqueada. Pues arcade. Torneo. ¿Por qué no? Es un definitivamente no F-0. ¿Quieres hacer la copa de Mercurio? Que Mercurio por algún motivo está dominada por los Estados Unidos. O Venus, que también. O la Luna, que no está dominada por los... ¿Por qué hay una bandera americana? Da igual. ¡Uh! ¡Extremo! Voy a fallar, pero me da igual. Ahora. Es F-0 pro con furros, obviamente. Aunque en el F-0 ya había furros. Queremos... Uh, a ver, estadísticas. El tío estándar. Aero. No sé qué es aero. El que tenga más turbo o más velocidad. Aquí utilizamos... Aquí utilizamos... Eh... Esto es un... Esto es un... Un ex-Win... No, esto es un Windestop del Star Force. A mí no me digas. ¿Cómo se llaman? Fox Wind... ¿Cómo se llaman? Los... Los aviones estos del Star Force. Lo he olvidado ahora. Uh, un coche. Este tiene mucho turbo. Me interesa. Airwind. Este me recuerda a una nave de... No sé si era el juego este del... Del... De Star Wars Racer, puede ser. Necesitamos algo que tenga mucha velocidad. Aquí utilizamos de nuevo las estadísticas pirañas. Coger el coche que tenga más velocidad y menos giro. Y luego quejarnos cuando nos chocamos contra las paredes. ¿Ves? Esto está bien. Mucha velocidad. Mucho peso. Poca aceleración. Estabilidad. Giro. Poco. Maravilloso. Estadísticas pirañas siempre que sea posible. Puedes girar cuando estás... Antes de empezar la partida. Eso puede. Ah. No me he dado cuenta que habíamos empezado. Perdón. Vale. Puedes girar. Puedes estabilizar la nave. Es lo que tiene. Tenemos turbo desde el principio. Que no me lo esperaba. Ya me he hecho acá contra la primera pared. Eso es bueno. ¡Guau! Sí que no gira nada. Pero ni aunque utilice el... Ni aunque utilice el turbo este. El turbo no. Lo del... ¿Sabes? Lo de girar más. Como se llame. Vale. Una pregunta. Porque hay como... 300 estadísticas encima en la pantalla. A lo mejor ponerlo en el extremo para empezar ha sido una mala idea. No gira absolutamente nada. Porque hay coches que dices. Vale. Me lo he cogido con poco giro y gira mal. Pero es que este no gira nada. O sea. Sigue recto. En el F0 utilizar el turbo sacrifica tu propia vida. Esto sacrifica el oxígeno. Que no sé qué significa exactamente. ¡Guau! De pared en pared. Pero sigamos. Pa'lante. Oiga. Y hay un montón de estadísticas. Arriba de la izquierda. ¿Temperatura? ¿97% de nieve? La fuerza gravitatoria. El peso. No tengo ni idea. Vale. A lo mejor ponerlo en el extremo no fue la mejor idea para empezar. Y coger el coche que menos maniobra tampoco. Pero da igual. Menos giro y más velocidad. A tope es siempre más mejor. Aunque normalmente. Ya digo. Estoy hablando de estadísticas. White Pout. Por eso me refiero a lo del Piraña. Que era la marca que tenía menos. Menos movilidad. Pero más. Más. Velocidad a tope. Por lo menos. Me acaban de doblar. Por lo menos. Cuando utilizabas el freno aéreo. Podía girar. Es que. No lo estoy usando mal. No sé. Es que. Ni con el freno aéreo. Gira nada. Estoy usando freno aéreo en todas las curvas. Las canciones son un poco buenas. No. No he oído nada más que esta. Pero vamos. Si intenta a lo mejor ser mute. Y puede ser. Creo que no lo voy a poner en super extremo. O a lo mejor me voy a coger el otro coche. Porque. Sigue. O sea. Es que todos los giros se estaba haciendo con freno aéreo. Y aún así me estampaba contra la vare. O sea. No. No se maneja como esperaba. Esperaba que el freno aéreo tuviera un poquito más de impacto. Mirad esa curva de ahí. No la voy a poder hacer ya. Tal vez sí. Pero esta no. O sea. O sea. Le estoy dando al botón correcto para hacer el freno aéreo. ¿Verdad? No la estoy liando. Necesito. Necesito una. Una nave que gire un poco más. Me he pasado. Seamos solamente pros. Y con otro coche. Este coche tenía mucho turbo. Creo que el turbo va a ser la clave. Además. Tiene rayas de velocidad el coche. No puede perder. Y eso. La mecánica del overboost. A ver. La cosa que me inquieta. Es todas las estadísticas que hay arriba a la izquierda. Estoy casi seguro que deben influir. Wow. ¿No te creas que el freno aéreo de todas formas. Es tan. Vale. Creo que estoy muriéndome. Me han pegado. ¿No te creas que el freno aéreo de todas formas se nota tanto? O eso o es que no se maneja como en el F-Zero. Estoy suponiendo que sí sabes. Por la estética del juego. Y vamos. Los controles son como los del F-Zero. Parece. Pero. O sea. El tomar las curvas. Los NPCs lo hacen mejor que yo. Pero con una gran diferencia. No sé si es que. No. No. No lo he súper entendido. Por lo menos este se maneja un poco mejor. Pero aún así. No me he fijado en las estadísticas que tenía de giro. Pero. Siento que cuando hago lo de. Lo de hacer las curvas bien. Las estoy haciendo fatal. Aún así voy. Y por la parte trasera del grupo. Y no hago nada más que meter turbos. Vale. Tengo que mantenerlo bien. La canción sí que intenta ser un poco. Un poco como Mute City. De todas formas hay varios juegos de este estilo. Hace mil años que no juego F-Zero. Yo recuerdo que al de la GameCube. Bueno. Soy más de Wipeout. No te voy a mentir. Y he jugado más recientemente. Juego estilo Wipeout. Y el propio Wipeout. Que F-Zero. A lo mejor es cosa de volverle a coger un poquito. El ritmo. Pero bueno. Por lo menos no voy a quedar último. Esta vez. Hay que. El Overboose es la clave. Tienes que enlazar los turbos del suelo con tus propios turbos. Y entonces es cuando. Cuando pillas velocidad de verdad. De verdad. Aún así una lástima no haber podido utilizar la otra nave. Porque es que Dios. Es que gira tan 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 extremadamente mal. Que Dios. No podía. Eh una cosa puedo liarla. Uy. Se me olvida que. Eliminar a tus rivales era. Era una mecánica perfectamente válida. Estoy seguro que todas las estadísticas de arriba a la izquierda. Tienen que influenciar al juego de alguna forma. Ahora. Saber leerlo. Saber interpretarlo. Pfff. Ni repajó le la idea. Seguro que a lo mejor. Tiene que haber alguna cosa cuando saquen el juego. O algún documento en el tutorial o algo así. No sé cómo acabo de hacer eso. Que te dice. Pues en bajas temperaturas. O baja densidad del aire. O alguna historia similar. Es mejor que el coche haga no sé qué o no sé cuántos. Y seguro que. Estoy seguro que todas las estadísticas. Influyen de alguna forma. A la forma de reaccionar el coche. También te voy a decir. Me parece. Extremadamente innecesario. Si de verdad hacen algo. Pero no. Si el. Si el creador del juego ha puesto todo eso. Porque seguro valen palco. Pero me parece que es un poco. Habéis oído. A mí me parece que. Si de verdad influye en algo. No sé distinguirlo. Me parece que es un poco una cosa. No sé si habéis oído nunca el. Hay una anécdota. De John Cleese. Me parece que es de Monty Python. Que cuando estaban grabando. Monty Python y los caballeros de la mesa cuadrada. Que. En una escena que tenían que grabar en un bosque o algo así. Tenían una máquina de niebla. Y la máquina de niebla no funcionaba. O no funcionaba bien. Entonces uno de los. De los responsables. O uno de los directores. O algo así. Porque estaba cabreado. Porque no funcionaba la niebla. Y estuvieron un rato con lo de la niebla. No sé qué. Hasta que un momento se hartó. Y dijo. Bueno pero. La niebla es divertida. Porque. Si la niebla no es divertida. ¿Para qué coño estamos perdiendo tanto tiempo con la niebla? De las narices. Y al final lo grabaron sin la niebla. La escena. Me parece que es un poco eso. Hay como 300 estadísticas. Que te dicen. La densidad del aire. La humedad. La temperatura. ¿Sabes? Y si hoy es algún santo. O algo así. Y que. A lo mejor influyen a la carrera. Pero si influyen a la carrera. De una forma que es. Es prácticamente. Que no tiene una gran repercusión en el juego. Casi que te lo puedes ahorrar. De nuevo. No sé si eso vale para algo. O es un adorno. Es que es tan raro. Eso no es que. No es que. Aunque ahí está tu vida. Literalmente. Me acabo de dar cuenta. Que ahí te pone. Que tienes combustible. Y que tienes vida. Porque hasta ahora pensaba que era invencible. Porque es que ahí arriba pone una cosa que es RAM. ¿Qué demonios es la RAM? Y aquí. Aquí por cierto. No puedo utilizar. No puedo utilizar turbo. Esto es otra de las cosas que a lo mejor se lo pueden agarrar también. No puedo utilizar turbo porque estamos en el espacio exterior. Entonces el oxígeno lo gasto para respirar. ¡Magnífico! Pero por otra parte. Quiero usar turbo. De nuevo. Esto me parece un poco. Un poco lo de. Si la niebla es divertida o no. ¡Ahhh! Me ha reventado el tío ese. RAM es embestir. A lo mejor puede ser la memoria RAM de la nave. Yo que sé. Son naves futuristas. A lo mejor se le acaba la memoria y explota. Pensaba que era mi vida. ¿Y si es embestir? ¿Qué quiere decir con eso? Cuando yo hago esto no dice nada. Ni pone nada. No sé. Vale. Estoy gastando mi oxígeno y creo que eso es malo. Voy a morir muy mucho. Pero lo malo es que en esta carrera no se puede utilizar el turbo. Mi nave va a turbo. ¿Qué hago en esta carrera? Me muero. De nuevo. A lo mejor hay algunas instrucciones en el tutorial. O algún tutorial que no he hecho. Pero prefiero meterme de cabeza. ¿Sabes? Sin frenos. ¡Ah! La he liado. Es imposible que remonte. Mi nave va a turbo. No tengo turbo. Pues sea. De nuevo. En la interfaz ponen demasiadas cosas. Tanto que no me llego a fijar en nada. Me llama la atención de inmediato. Para decir. Vale. Eso es mi vida. Y puedo verlo por el rabillo del ojo. Sin tener que estar mirando. Sin tener que desviar de verdad la vista. Es demasiada información. Toma memoria RAM. Memoria RAM para todos. ¿Veis? Ahora tengo algo de RAM. Pero no sé. A lo mejor. A lo mejor significa otra cosa. Porque yo creo que va subiendo. Mientras no me choque. ¡Uh! Los mapas están chulos. Me falla un poco entender la interfaz. Esto definitivamente no lo hacía en NF0. Eso mola. RAM también es una marca de leche. A lo mejor es la leche que tenemos. Se nos va agotando según avanza la carrera. Y si perdemos. Si nos quedamos sin reservas. Nos morimos de hambre. ¡Aaah! Espérate que veo a las primeras posiciones. Esta vez no. Esta vez podemos hacerlo. Tenemos la leche. Tenemos la memoria RAM. Y tenemos el oxígeno. ¡Eh! Digo que alguien me detenga. ¿Será mamón? ¿Cómo me adelanta el tío? Justo cuando lo iba a decir. ¡Au! Oye, ¿y si gasto el oxígeno aunque estemos en un planeta con oxígeno también es malo? No estoy seguro. De nuevo, demasiada... A veces demasiada información... Es malo. Prefiero vivir ignorante toda mi vida. Hasta ahora no me ha ido mal. La ignorancia le da felicidad. ¡Au! 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 No sabía nunca la reserva de leche que tenía. Solamente con que me lo ponga ahí. RAM tiene que ser algo de inercia. Tiene que ser la velocidad a la que vas. O yo qué sé. Hay tres caminos. Siempre he cogido el mismo. Pero bueno, me ha funcionado hasta ahora. No sé cómo he podido quedar primero en esta carrera cuando las otras he quedado desastroso. Pero vale. ¡Uy! Este mapa me ha gustado y no tiene nada que ver con que vaya primero. Es mentira. Ok. No digas cosas antes de estamparte. En las paredes. Que luego vamos de listo. Y aquí no he usado tantos turbos seguidos para coger súper mucha velocidad. ¡Au! No sé la diferencia entre una carrera y la otra cuál es. Pero esta es mejor porque he ganado. ¡Guau! No estaban lejos. No estaban nada lejos. No sé cuántas carreras he puesto para hacer. Pero seguramente haga este torneo y ya. Aunque a lo mejor miro a ver si hay algún mapa que parezca visualmente interesante o algo. Y hago una carrera libre. ¡Oh no! Es otro mapa sin oxígeno. Perdiditos. Perdiditos. Intenta matar a la gente. Me ha puesto lo que quieras. Por cierto. Aquí el nivel. Arriba a la izquierda. De. De. Gasolina que tienes. Lo que utilicen como combustible estas naves. Que el nivel de combustible que tienes afecta al peso de la nave. O algo así. Ya digo. De nuevo. Si están todas estadísticas. Ahí. Hacen algo. Seguro que influyen a la jugabilidad de forma prácticamente imperceptible. Es que lo tengo clarísimo. Por lo menos si no me choco. RAM. La RAM no se da resistencia. Al aire o algo así raro. RAM. ¿Qué puede significar? Pero. Aunque no tengamos turbo. Vamos. Omega follados. En esta partida. En esta partida. Sobre el oxígeno. En cuanto. Entremos en alguna zona con techo. Espameo el turbo. Que se van a cargar. Por lo menos la sensación de velocidad está lograda. Eso es una cosa que cuesta bastante hacer. Y la sensación de chocarme contra las paredes también está bastante bien. Un momento. Este mapa. Este mapa no es de vueltas. Es un mapa lineal. Me parece que una diferencia con FZero es que hay mapas como esto. Como en el Mario Kart. Que es de principio a fin. En lugar de tener que dar una vuelta. O tres vueltas. A un mismo mapa. Lo malo es que. Las posibilidades de que tengamos en alguna zona donde puedo utilizar el turbo son mínimas. No voy a poder alcanzar a los de adelante jamás. No con esta nave. ¿Sabes qué? Este mapa hubiera sido perfecto para la primera nave que he cogido. Las curvas son poco pronunciadas. Y es correcto. Hubiera triunfado con la otra nave. Pero eso es un pequeño problema. Que las naves no tengan las mismas posibilidades en todos los mapas. Podrían haber mantenido la mecánica del oxígeno pero dejarte usar turbo. Y que si la cagas y pierdes todo el oxígeno pues a culpa tuya. Que te respawnen o algo así. Espero que es una cosa que pudieran cambiar en un futuro porque literalmente con esta nave no puedo ganar. Es imposible. Es una nave que tiene todo en turbo. ¿Sabes qué? La nave que es básica en todo es la mejor opción. Porque si tienes que usar turbo bien. Si no tienes que usar turbo pues tampoco pasa nada. Si tienes que girar pues giras. Si no tienes que girar pues no giras. Vuelvelo a intentar. Con esta nave no puedo. Experimento. Eclipse Highway. Un segundito. Carrera normal. Uh, hay muchos más mapas de los que esperaba. Este suena bien. Bravo, por lo menos. La última nave. También tiene mucho turbo por cierto. No me había fijado. Pero tiene más velocidad base. ¿Verdad? No me habré equivocado de nave. Y por cierto, spame a turbo mientras puedas. Ya que no te va a faltar. Ala, velocidad a tope. ¿Girar? ¿Quién quiere girar? Nadie quiere girar. No hace falta. De hecho, casi se me da mejor hacer estos giros poco pronunciados. Con la nave que no gira. Porque así no me paso. Ala, hemos ganado. Que alguien me detenga. Vale, esta curva a lo mejor me detiene. ¿Sabes qué? No sé si es freno aéreo. Los botones laterales. Creo que son botones de embestida directamente. No es giro aéreo. Es moverse lateralmente. Que no es lo mismo. Y eso cambia ligeramente el control. Por eso me comía todas las esquinas. El freno aéreo no es freno aéreo. Es strafe. Es girar. Es moverse lateralmente. O sea, mira. Estoy mirando para adelante. Le doy. Moverse hacia los lados mirando hacia adelante. No es pronunciar el giro. Entonces hace que naves como esta. Y ahora mismo voy súper mega volado. En mapas en los que haya que girar un poco. Sean literalmente inviables. Este juego necesita un freno aéreo. Dios, 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 Dios. Que me paso de rosca. Eso complica la forma de girar bastante. Salvo que el freno aéreo sea otro botón. Voy a tener que consultar los controles. Pero, ¿ves? O sea, no sé a qué distancia. Dos kilómetros de distancia el coche de atrás. Pero estamos hablando que estas naves van a 2.000 kilómetros por hora. Entonces, dos kilómetros creo que no es tanto. ¿Habrá algún botón para poner la cámara desde atrás? Vale. El círculo es frenar. Primera vez que le toco el botón. Distancia 0 kilómetros. Creo que tengo al coche de atrás pegado. No tenía que haber frenado. Pero aún así, imagino que el coche que estará cerca mío... Míralo. Debe ser un coche de alta velocidad también. Porque no hay otra explicación posible. O eso que la CPU hace trampas. Que eso también puede ser, pero... Me gusta chocarme ligerísimamente. Qué lástima. Esto era al final, ¿a que sí? Con los pelos. El coche en primera posición es uno rojo. El coche en primera posición es uno rojo. El corre más, estaba claro. Red Auron. Luego tengo que mirar las estadísticas del Red Auron ese. Probemos otro... Uh, vale. Este tiene pinta de ser turbísimo. Red Auron. No tengo Red Auron. Tengo Blue Auron. ¡Ah! Que se puede cambiar el color. Red Auron, que corre más. Pues no tiene tanta, tanta potencia del motor. Aero, no sé qué significa. Lo que quiero decir es que me han hecho trampas seguro. Es básicamente lo que quería decir. En F0 había pistas que eran una línea recta también. En... En F0 lo que pasa es que había también... Pero en... Pero en F0... Podías modificar ligeramente las estadísticas de tu nave. Y podías ponerte más peso o más... O sea, podías ponerte más velocidad de punta o más aceleración. Lo cual cambiaban las estadísticas... Bastante. Y el turbo... En todos los mapas podías usar turbo. No solo en algunos. O sea que... Las naves estaban más o menos más compensadas. Es que el mapa ese me parece... Que juegan mucho a favor de un tipo de coche demasiado. Como para poder hacerte en mucha dificultad... Un... Un torneo. Salvo que te cojas un coche que sea estadísticas básicas todo el rato. O algo así. Menudo lío de mapa. Y además hacer cosas como lo de aquí. Lo de enlazar muchos turbos. La verdad es que... Te daba mucha velocidad. No había mapas como... Ya digo, el mapa ese es una situación extraña. Lo de no poder utilizar turbo. En todo el trazao. Le he pillado el truco a esta nave. La verdad es que no está mal. Debe ser porque es roja y corre más. Dios, cómo saltarse todos los turbos. Todos los turbos. Gracias. La mecánica del overboost, a ver lo de pillar, cómo se hace. Pero básicamente se le suben cuantos más turbos mejor. Tengo que ver si hay alguna forma de hacer de verdad freno aéreo. Porque de vez en cuando le doy intuitivamente a L2, R2, para intentar mejorar la posición en la que estoy. Pero no funciona exactamente igual que en un F0, digamos. Creo que acabo de doblar a uno. Pero es que también me parece que estoy jugando en difícil, no en pro, en esta partida. Me han cambiado la dificultad. ¡Corre, loco! ¡Súbete la RAM! ¡Compra más RAM en el mercado negro! Algún nivel. ¿Ves? Mira, me cambia la dificultad. Difícil todo el rato, yo creo. Doble Sphere Raceway. No sé por qué me ha llamado la atención. Vamos a darle. Pero con la nave de Star Fox. Ah, sí. No me fijan las estadísticas. Ya las descubriremos. Mientras gire bien, no como la otra. Por cierto, fiesta al principio, que nunca me acuerdo. A lo mejor se puede matar a alguien. Ah, me la han vuelto a hacer. Ah, me la han vuelto a hacer. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Fiesta. Dejarme pegaros. Lo ha intentado el mamón. Dios, creo que tengo que girar así en las líneas rectas. Es raro. No me voy a acostumbrar. No sé si el juego este tiene alguna fecha de lanzamiento prevista. Pero bueno, todos estos últimos juegos, todos tienen página de Steam. Todos. Y yo creo que a este a lo mejor le voy a dar un... Añadir a la lista de deseados porque hace tiempo que no juego F0. Eso habría que remediarlo posiblemente o por lo menos algo suficientemente parecido. Au, au. ¿Por qué miro al...? Oye. Las CPUs en velocidad difícil, la verdad es que son... Ups. Vale. A la pregunta, ¿te puedes salir del mapa? La respuesta es sí. Y la cámara ya no sabe dónde... Ah, hola, estoy al revés. Y por algún motivo creo que es un atajo. No he perdido muchas posiciones. Lo que he perdido es todo mi oxígeno. Voy a morir. ¿Quién necesita oxígeno para respirar? Yo no. No está bajando más de cierto punto. Lo que pasa es que me parece que me vuelvo súper lento. O no sé qué ha pasado ahí, pero iba súper lento. Aunque todo el mundo iba súper lento. Puede ser que las CPUs utilicen un poco de trampas para ir a tu misma velocidad. Ese tío lo está viviendo mucho. Algo raro ha pasado. F0GX la verdad es que lo podría jugar. Oye, oye. Un poquito de por favor. ¿Sabes qué? Ah, todo por culo. Usemos trampas. ¿Dónde está la meta? Corre. Sube. Mi oxígeno. Estoy yendo hacia atrás. Vale. Creo que lo de intentar hacer eso como si fuera un atajo no funciona. Ese tío siempre que lo veo está dando vueltas. De todas formas, no. He perdido posiciones. Definitivamente esa no es la clave. Esta vez no intento hacer aposta. A ver si puedo saltarme alguna parte del mapa. Pero es que no veía dónde terminaba esto. Si lo descubro a lo mejor puedo intentarlo. Me gusta más el F0GX que el de la Nintendo 64. No os voy a engañar. Aunque cuando tenía la Nintendo 64 jugué mucho al F0X. Pero la verdad es que el F0GX era mejor. Así que seguramente si jugara algún F0 sería al GX. Al de GameCube. Una más. Lauman Pipes. Con furro genérico número 1 cuya nave es completamente estándar. Es tan estándar que no me dejan ni cambiar el color. Así de estándar es el hombre. Solo puedes coger el color estándar. Pero el juego me ha gustado. Lo que me gusta menos es que no haya un semáforo delante tuyo diciendo cuando de verdad tienes que salir. Pero vale. Cuando le pego a alguien se oye un mensaje. Se me olvida que tengo turbo. Es una mecánica que existe antes de que me la quiten. Y tubos. ¿Ves? Estas son las cosas del F0 que molan. Lo que no mola luego es cuando tienes que salir del tubo y no ves si tienes que salir por un lado o por otro. No me pongas saltos que van a tener un problema. Aunque no son saltos de verdad. FPS se han reducido a 3. La tormenta de arena es demasiado poderosa. Ok, ok, vale. Demasiado estándar. Sabe tomar las curvas. ¿Dónde se ha visto? Eso no vale. Eso es trampa. Mola más ir con la nave que no sabe tomar las curvas. Uy, vale. Este mapa va a ser peligroso. Aunque, ¿sabes qué? Tiene pinta de ser de una sola vuelta. Mentira. Porras. Voy a tener que volver a superar esa parte dos veces más. Estaba queriendo no tener que repetir esa parte ya que la había hecho de chorra. Uy, tú no des tantas vueltas que te estoy viendo. Te flipe. Yo también sé hacerlo. ¿Por qué intento coger los saltos como si me puedan dar turbo o algo? No lo sé. Uy, mamá. Voy a morir. O sea, no voy a morir, pero... La estoy cagando, es lo que quiero decir. Distancia un kilómetro al anterior. ¿Sabes qué? Como el juego tiene sus propios personajes. O sea, cuando eliges coche, eliges personaje también. No solamente coche. Podría... En la parte de la izquierda, en lugar de poner así el... Lo del jugador que está detrás y la distancia y todo eso. Podrían poner la jeta del personaje. Que siempre ayuda a darle un poquito más de personalidad a simplemente vehículos. Pero bueno, mis problemas con el juego este mayormente son de interfaz. Y la parte de no poder utilizar oxígeno... Eh... Estoy volando. La parte de no poder utilizar oxígeno, lo tomas o lo dejas, ¿sabes? No es mi parte más favorita del mundo. Estoy quedando bien en esta carrera porque la he vuelto a poner en difícil en lugar de en proa que sí, ya decía yo. La gente no estaba adelantándome de formas súper falsas. La verdad es que la diferencia de dificultad se nota. Está chulo. Está muy chulo porque es F0 y haría falta más F0 en las cosas. ¿Tu problema? No es F0. Hacen falta F0. No, o sea... De nuevo. Hemos llegado a una época que los juegos tienen... Los juegos los tienen que hacer compañías independientes. Porque Nintendo dice... Ahí está. Ahí se queda. No vamos a sacar nunca ninguno más. Si el propio F0 de la GameCube lo tuvo que sacar con SEGA también, tío. Hacen falta revivir alguna de estas cosicas. Y no solamente sacarlo por 30 pavos comprando un pack, ¿sabes? En la Switch para poder jugar a juegos retro o algo de eso, ¿sabes? Y que ni siquiera estén todos. Odio el mercado de videojuegos modernos. Por eso, los juegos indie... Gracias a Dios que están los juegos indie, si no... Le había cogido ya esto más asco que nada. Juegos así arcade que simplemente es... Eh, mira. Juega. Y te lo pasa bien. No, juega. Y a lo mejor si pagas 30 pavos puedes desbloquear cosas y trajes y... Ah, veste a la porra. Por eso... Estaba esperado tanto el SAGE por ver... Eso, juegos indie. Cosas que haga la gente... Con pasión. No solamente... Con... Dame tu billetera. Te voy a meter la mano en el bolsillo y lo que saque es para mí. Es que no, es que es robo a mano armado ahora. No hay un juego moderno así que me interese que sea de una compañía grande, de verdad. Hacen falta... Por eso hacen falta cosas como estas. Pero bueno. Mañana haremos juegos... O sea, hoy hemos hecho juegos indie. Hay más. Hay muchos más en la página. Ya lo habéis visto. Si os interesa alguno más, probadlo. O sea, es gratis. Está en la descripción. Estará la página para mirar todos los juegos que hay. Ahí se pueden descargar las demos. Y probarlo. Es literalmente gratis. Si hay alguno que os interesa que no haya mostrado, lo decís. Y a lo mejor en un futuro lo puedo mostrar. A lo mejor la semana que viene. Mañana me centraré en los fangames. Que eso sí que va a ser, pues, bastante Sonic. Ahora sí, de verdad, con los personajes no... No jugar a un Legend of Zelda que no ponga Legend of Zelda. O sea, sí. Mañana jugaremos algunos juegos indie. Tampoco jugaré muchos porque tampoco voy a tener una cantidad de tiempo infinita. Pero jugaré los que más o menos me han llamado un poco la atención. Y eso es todo. Eso es todo, amigos. Aquí me hace falta una música en el menú. Ahora. Mejor. Nos vemos mañana. Hasta entonces. Mañana más demandas de Nintendo. Eso es. Hasta luego. Adiós.